El Salón Náutico Argentino es la muestra más importante de la industria local. Este año se presentaron más de 200 embarcaciones entre nuevos lanzamientos y modelos en producción. Lo recorrimos y esta es la primera parte del informe. El Castellero Arcoiris, como ya es costumbre, tuvo un gran stand donde presentó varios de sus modelos en producción. Las dos versiones de la Eclipse 21, la Cudi motorizada con 175 HP y la Open, en este caso, con Torre Paraguay. Clase A se presentó con varios de sus modelos en producción donde sobresalieron los dos nuevos barcos que presentaron. El K43, crucero doble comando de 13 metros de eslora, con 3 camarotes, 2 baños y 900 HP de potencia total. Puesto de banda sobre la varina estuvo el K64 Hardtop, un imponente crucero de 20 metros de eslora, con 3 cabinas con baño en suite y doble motorización Volvo Penta IPS 900. Algunos de los modelos Bayliner, embarcaciones importadas y representadas por Naval Motor, también estuvieron presentes en este predio. Vemos dos modelos destacados de la marca americana, en este caso, las Bayliner 310 y la Bayliner 280. Astillero GG estuvo presente en el Salón Náutico presentando exitosos modelos de la marca, aquellos que fueron sometidos a un rediseño. Uno de ellos es la Funcional 730 cabinada, la 730 Open y la 490 Cudi con nuevos interiores. Astillero Riviera es productor de cruceros de alta gama en nuestro medio. Estuvo presente con el Riviera 80, crucero de 24 metros con triple motorización Volvo Penta IPS 900 y el Riviera 54 que testeáramos poco tiempo atrás en nuestro programa. Unas cuantas novedades podemos encontrar en el stand de Astillero Quest. Presentaron el Sport Cruiser 330, la 225 Cudi, la 210 Open y con barra y la recientemente presentada Quest 210, ahora con motorización fuera de borda. Astillero Bermuda se presentó con 8 modelos de sus lanchas en producción. Dentro de ellos destacamos la Bermuda Sport 200 Open y la Safari 550 con un fondo tipo tracker con una B que le permite buenas condiciones de navegación y capacidad de giro. Escania es la primera vez que se presenta en esta exposición y de hecho lo hace con mucha fuerza para presentar su línea de motores marinos. Podemos ver los nuevos DI 1693M de 1200 HP y el DI 1393M de 925 HP de potencia, ambos para transmisión mediante línea de eje y destinados obviamente a embarcaciones deportivas de gran porte. Las embarcaciones neumáticas tuvieron también una gran exposición, en este caso Harcraft se hizo presente con toda la línea de embarcaciones neumáticas AB que representan en nuestro país. Las novedades fueron el nuevo AB Oceanus 17, el AB 330 Jet motorizado con un Rotac de 100 HP y el AB Oceanus 21 de 6,40 metros con motor de 200 HP y en este último caso se trata de una novedad mundial. Astillero Galvez es sinónimo de la industria náutica en nuestro país que volvió al ruedo con un nuevo impulso. Presentaron en el salón náutico un moderno Sport Cruiser, el Galvez 29, con 8 metros 70 de eslora y 2 metros 70 de manga, permite un tope de potencia de 300 HP y ostenta un interior moderno y con gran habitabilidad. Comunidad náutica.com, sumate, se parte de este mundo.